¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Cuéntame otra vez la historia de la caja mágica de mamá! Siéntate Sara y te cuento. Cuando tu mamá tenía tu edad, le pidió a los reyes magos el regalo más maravilloso que jamás había existido. Y vaya si lo tuvo. Ese día le trajeron la caja mágica de la provincia. Tu abuelito le dijo que esa caja sería nuestro secreto más preciado y que la íbamos a llenar de todos los recuerdos y experiencias que íbamos a encontrar recorriendo juntos toda la provincia de Castellón. ¡Abre la caja! Esa pequeña roca es hierro del Parque Minero del Maestrat. Hoy es un lugar encantador en Terculla y Torre de Embesora. Esa botellita es agua del río subterráneo de Les Cobes de San Josep en la Valle de Uxó. Y ese frasquito un día fue nieve recogida a las puertas de la ciudad amurallada de Moreña. Esa postal me trae muchos recuerdos. Tu mamá jugaba a defender el castillo. Tu abuelo era el gran pirata Barba Negra. Ese pañuelo rojo se lo regaló a tu madre un jinete en Segorbe. Le encantaba ver la entrada de toros y caballos. Esa flor es del punto más alto de la provincia, del pico de Peñagolosa, el llagán de pedra. Pasaron los años y esa caja se fue llenando de recuerdos, de experiencias, de vivencias. Pasaron los años y esa caja se fue llenando de la ciudad amurallada de Moreña.